Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra acústica para principiantes Un curso gratuito que está diseñado para que aprendamos paso a paso y por nosotros mismos todo lo que necesitamos saber para tocar este instrumento Y recuerda suscribirte Hola, ¿cómo estáis? Este es en laescuelademusica.net Estamos con el curso de guitarra acústica para principiantes Hemos trabajado un poco los dedos Si recordáis, este ejercicio, este ejercicio practicando todos los días nos dará fuerza y seguridad Hoy vamos a empezar con nuestro primer acorde La guitarra acústica se utiliza mucho para acompañar y por tanto vamos a aprender nuestro primer acorde Nuestro primer acorde va a consistir en que pondremos el dedo 2 en la cuerda quinta, traste 2 y el dedo 3 en la cuerda cuarta del traste 2 simultáneamente y con la púa rasgaremos la guitarra, todas las 6 cuerdas un acorde muy bonito repetimos quinta cuerda traste 2, dedo 2 cuarta cuerda traste 2, dedo 3 mi menor se llama este acorde hay que aprenderse los nombres de los acordes igual que te aprendes los nombres de las personas bien, esto es todo en laescuelademusica.net así que os espero para el próximo vídeo muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés puedes seguir a laescuelademusica.net en facebook, twitter y youtube y recuerda suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!